Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suegros Un santo en prisión y una canción triste sin rejeño Ayer, ayer, ayer y conocí tus ojos negros Ayer, ayer, ayer y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir Arreglo el río y el mundo teo y una cosa te vengo a decir Desde Madrid hasta Perú fui desde el norte hasta el sur Me encontré ojos así como los que tienes tú Te pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir Arreglo el río y el mundo teo y una cosa te vengo a decir Desde Madrid hasta Perú fui desde el norte hasta el sur Me encontré ojos así como los que tienes tú Vamos los de River y los de Boca, che Que no separen las fiestas Vamos que siguen Eso es Vamos a las palmas los de Boca Eso es Vamos a las palmas los de Boca, che Vamos a las palmas los de Boca, che Vamos las palmas los de Boca, que kiss Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Me pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir En recorrido tengo un cordero y una cosa te vengo a decir Desde el aire y desde el norte hasta el puro sur Encontré ojos así como el cielo eres tú Me pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir En recorrido tengo un mundo entero y una cosa te vengo a decir Desde el aire y desde el norte hasta el puro sur Encontré ojos así como el cielo eres tú Te pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir En recorrido tengo un mundo entero y una cosa te vengo a decir Desde el aire y desde el puro sur Encontré ojos así como el cielo eres tú Me pido al cielo solo un deseo que tus ojos yo pueda vivir En recorrido tengo un mundo entero y una cosa te vengo a decir Desde el aire y desde el puro sur Encontré ojos así como el cielo eres tú ¡Que nos separen las palmas! ¡Que nos separen las palmas! ¡Que nos separen las palmas! ¡Que nos separen las palmas!